Como yo te voy a dejar, como yo te voy a dejar, como yo lo voy a dejar a ustedes, me llamaron los dos, Mr. Smith, Mr. Johnson, por favor, Marcelito, un año más, te damos lo que quieras para que continúes en la ganga, si no, nos vamos al tacho y yo voy a seguir, voy a seguir por la ganga y voy a seguir por mi público que me sigue a todos lados. Y para que vean que soy el mejor desde ahora, voy a decir quién va a ser el campeón del fútbol mexicano, Santos Laguna va a ser el campeón, Santos Laguna, no dije la América, Carlito, le di vacaciones a Carlito para que aprenda, hay muchos productores ahí lo mismo, que lean un poco, cómo va a ser la América, compró jugadores de México y de Venezuela, ya está todo hecho, no van para ningún lado, igual que la Chiva Rayada de Guadalajara, ya no se dan cuenta, ya, ya, Vergara, lo único que le interesa vender, venden un jugador de la Chiva, bueno, de la Chiva, bien, vendimos, y le desarma el equipo, y Cruz Azul ya se sabe, lo tengo que decir de nuevo, lo tengo que decir de nuevo, si tiene que ir mi amigo, mi querido amigo, ojitos mesa, pero también les voy a decir lo que va a pasar en la ganga durante todo este año, Dionisio Estrada, el gordito Dionisio Estrada, no viaja más a ningún lado, cada vez que viaja, se come todo el perdín ese, millones de dólares, Dionisio el gordillo, Estrada se va a quedar siempre en el DF, Giovanni Escabe, que lo veo seguido apareciendo por ahí, va a festejar, es el único ser humano que le va al Inter, y que le va al Milan, tiene más equipo que no sé qué, de Kun Ramírez no digo nada, porque es el periodista más serio que tiene la ganga, Ricardo Mayorga, me contaron que por fin va a aprender a usar esto, Hernán Pereira va a ser feliz, feliz, porque a su River, lo van a, van a subirlo por decreto, van a ser un campeonato de mil equipos con tal de que River suba a primera, y Jorge Ramos va a nombrar mil veces más la palabra de Anubio que Barcelona, sigan participando, chao. Gracias.